Amor corazón prenda, amor corazón prenda 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 Dime collada hermosa Sácame de prove Cásate conmigo Llévame al cine Dime collada hermosa Cásate conmigo Sácame de prove Llévame al cine Collada hermosa No me digas amor corazón prenda Dime collada hermosa Caminé ocho... Caminé ocho puertos y dos rabes hasta llegar al Satori Y ahora digo que los montes son ríos Digo el mundo que me viene en gana Regalote Mesopotamia Y tol sí que delictrancen Antes del diluvio Y la abundancia de especies Dime collada hermosa Y dime río Que yo levantaré castillos Y abriré huerto en el ermo Y a marcho Con los anchos árboles Viajeros de timba Partiendo el bombu De timba Partiendo el bombu A mí no me digas amor corazón prenda Dime collada hermosa Cásate conmigo Llévame al cine Sácame de probe Y llévame collada hermosa Dame la flor de la cotoía Caminé ocho puertos y dos rabes Hasta llegar al Satori Y ahora digo que los montes son ríos Digo el mundo que me viene en gana Regalote Mesopotamia Y tol sí que delictrancen Antes del diluvio Y la abundancia de especies Dime collada hermosa Dime río Que yo levantaré castillos Y abriré huerto en el ermo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!